Somos el grupo de coros y danza de Virgen de Cusario y estamos un año más en esta fiesta de la matanza para colaborar y participar con nuestras canciones y bailes. Han empezado los más pequeños y van a seguir los todavía más pequeños porque los hay más pequeñines y vamos a seguir con un baile que aprendimos del perro, un baile que lleva un pequeño juego de gorro en los estribillos, una hierbabuena. ¿Vamos chicos? Mientras que se aclara, es que lo tienen ensayado en el local y el local no es expo. A ver chicos, tiene que haber un poco de pendiente hacia allá porque estáis hacia allá, un poquito para acá. Casi, casi. Bueno, ¿preparado? Vamos a ver esta hierbabuena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!